En el vasto lienzo del cielo, después de la lluvia, aparece un arco de colores que ha maravillado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, el arco iris. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué el arco iris tiene siete colores? Acompáñanos en este viaje a través de la ciencia y la historia para desentrañar el misterio detrás de este espectacular fenómeno natural. ¿Por qué el arco iris tiene siete colores? Bienvenido a los porqués. Para comprender por qué el arco iris tiene siete colores, tenemos que explorar algunos puntos para el entendimiento. Descomposición de la luz. El arco iris es el resultado de la descomposición de la luz blanca del sol al pasar a través de las gotas de agua en la atmósfera. Este proceso se conoce como dispersión. La luz blanca se separa en sus componentes de diferentes longitudes de onda, formando un espectro visible de colores. Espectro visible. El espectro visible para el ojo humano abarca desde el rojo hasta el violeta. Isaac Newton, en el siglo XVII, identificó siete colores principales en este espectro. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Aunque la elección del número siete tiene una base científica, también refleja la influencia de factores culturales y simbólicos, como la importancia del número siete en diversas tradiciones. Refracción y reflexión. Cuando la luz solar entra en una gota de agua, se refracta o se dobla, cambia de dirección y se dispersa en diferentes longitudes de onda. Luego, la luz se refleja en el interior de la gota y finalmente se refracta nuevamente al salir de la gota. Percepción humana. Aunque el arco iris muestra un espectro continuo de colores, los seres humanos categorizamos y percibimos siete colores distintos debido a la forma en que nuestros ojos y cerebro procesan la luz. Los conos en nuestros ojos son sensibles a diferentes longitudes de onda de luz, permitiéndonos ver y distinguir estos. El arco iris es una maravilla natural que resulta de la interacción entre la luz solar y las gotas de agua en la atmósfera, creando un espectro de colores que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La división en siete colores es tanto una cuestión de ciencia como de percepción humana y tradición cultural. La próxima vez que veas un arco iris, recuerda la intrincada danza de la luz que hace posible este fenómeno y aprecia la belleza de la ciencia que lo explica. Suscríbete a la familia de los porqués. Hasta el siguiente video.